Vamos a cambiar de información para hablar de otras cosas. Y es que hay unas 40 mil personas aquí en el Valle de Cochela que no tienen un seguro médico. Para abordar este tema hemos invitado a Cristina Banda. Ella es directora clínica para la organización Voluntarios en Medicina, que se ubica precisamente en Indio y en Palm Springs. Bienvenida y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, explíquenos, ¿quién es esta organización? Voluntarios en Medicina somos la única clínica en el Valle de Cochela que ofrece servicios gratuitos. ¿Sin importar el estatus legal? No importa, no importa. Como tenemos muchos pacientes que tienen trabajos, trabajan dos, tres trabajos, no califican para medical o a lo mejor no están documentados, les dan miedo a elijar el servicio de medical. Abrimos las puertas en noviembre de 2010 y como usted dijo, hemos solicitado más de 45 mil visitas desde que abrimos las puertas. ¿Qué otras personas están vulnerables y por qué quizás no vayan a ir? Estamos hablando de qué tipo de personas. Pues muchas veces tienen el miedo. Tienen miedo que si vienen a una clínica, vamos a dar la información de ellos, no pueden recibir servicios por cualquier razón, no son documentados, ¿cómo le digo el miedo? Claro, y también tengo entendido que son las personas de la tercera edad y también las personas que son de bajos recursos. También tengo entendido de que ha habido un incremento del 30% en esos servicios que la gente está buscando. ¿A qué se debe? Pues ahorita, como sabemos, este año, con todo lo de COVID, ya ese permiso, ya esa protección, ya se terminó este año. Hay muchas personas que ya no están calificando para el medical o se han fijado que tienen que estar bien, tienen que, pues, así como servicios preventivos que están bien para su familia. Entonces, por favor, Cristina, hágale la invitación a la gente para que vaya, llame y no tengan miedo de pedir ayuda médica para que se mantengan sanos y salvos. Sí, sí. A eso estamos a servirlos. Como le digo, es una clínica gratuita. Los pacientes no pagan ni un centavo. Nosotros recibimos subvenciones, recaudaciones de fondos y donaciones, y con eso se pagan las visitas, los análisis de sangre, se ocupan tomografías computadorizadas, renovaciones magnéticas, mamografías, todo eso nosotros pagamos. Por favor, sin miedo, estamos para servirnos. ¿Hay algún número telefónico donde las personas puedan llamar? Sí, el número es 760-342-4414. Cristina, muchísimas gracias por ese tiempo. Ya lo escucharon. Vamos a una pausa y volvemos.